Música Sabíamos no tener mientras tú te vas a marchar No apoyaríamos nunca desde aquella primera impresión Desaparecido, pero sé que no estás lejos Fuimos por el coche, mientras tu teléfono sonró Música Porca de fin de semana, yo de marcha y tú en la cama Y coño querrán los dioses, no lo sé El destino no ha cambiado y ahora estoy todo soñando Buscándolo que no existe Música Música Le dimos mucha gente, nos engulló la serpiente Atrapados por la noche Música 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 Música